Dime de que presumes y te diré de que careces El pensaba que estaba engañando y se estaba engañando el Por querer aparentar, aparentar lo que no es Por eso, tú quieres aparentar lo que no es Tú quieres aparentar, ella está más de lo que tienes Hasta cuando muchachos, sueñas con aviones y con mujeres Y tú no puedes La conga del soñador La otra noche te vi gozando y andabas mal Andabas a lo loco, formando tu alboroto Las miradas pa' ribetir y tú cogiendo tribuna No sé lo que habías hecho, pero andabas en la luna En la luna Tienes que tener cuidado, no se te atroquen las cuentas Porque al otro día despiertas y no sabes lo que ha pasado Si hiciste algún papelazo, porque andabas sin cabeza Cuando te pones así y pierdes si no las piensas Yo, llego la complicidad Tú quieres aparentar lo que no eres Tú quieres aparentar, ella está más de lo que tienes Revísate Tú sueñas con aviones y con mujeres Y tú no puedes Y tú Tú no puedes Ay, óyelo Tú sueñas con aviones, con mujeres y con mucho más pa' allá Oye, ya bajaste de esa nube Y vuelve a la realidad Que aparenta lo que no eres Que aparenta lo que no eres Tú quieres aparentar, ella está más de lo que tienes Tú sueñas con aviones y con mujeres Y tú no puedes Y tú Tú no puedes Sí, ya no sé Que te encanta vacilar Y ahora cógelo con calma Que te puedes enredar Que te puedes enredar Y tú no puedes Tú no puedes Ay, yo, no, no, no Vaya caminado Y tú no puedes Chispa Tú no puedes Mira que se nos vestimos Y nunca hizo caso Ese soñador ¿Hasta cuándo, muchachos? Uy Por eso viene la complicidad Regañando A paso de conga cerrá Entonces vamos a cantarte así ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Si tú no tienes con qué ¿Para qué te haces? Si tú no tienes con qué Si tú eres solamente tú No haces la demás de usted ¿Para qué te haces? Si tú no tienes con qué Ya te cambiaron el nombre Por andar en tus inventos ¿Para qué te haces? Si tú no tienes con qué Y ahora la van a te llamar Y ya te da cuenta, cuenta, cuenta ¿Para qué te haces? Si tú no tienes con qué ¿Para qué te haces? Busco si tú no tienes con qué Si tú no tienes con qué Seguro que no Si tú no tienes con qué 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 Todos los cómplices del mundo, si tú no quieres conmigo También tiene de hija, y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Pima Escúchalo, ahí tú tienes de gombo, también tiene de hija Y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Pima Ahí tú tienes de gombo, también tiene de hija Y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Pima Salsa y Pima, que no hay más nada Oye Salsa y Pima, que no hay más nada Pregúntale a Gary, a Marcelo Angelito Salsa y Pima, que no hay más nada Tiene comerte un bajo agresivo, paparito Salsa y Pima, que no hay más nada A la gente le gusta, a la gente le gusta Salsa y Pima, que no hay más nada Salsa y Pima, que no hay más nada Salsa y Pima, que no hay más nada